hola hola amigos amigas como están en esta ocasión les voy a preparar una salsa verde de tomate acompañado con queso y unos huevos de rancho de aquí de nuestras gallinas aquí está miren nada más vamos a necesidad como tres cilantro chile verde un kilo de tomate cebolla tres dientes de ajo vamos a empezar en cocer nuestros tomates aquí ya tengo mi casuelita con agua hirviendo de tres chiles tan picos voy a esperar a que se cozan tantito se calienten y ya voy a empezar a moler con mi metate por supuesto aquí tengo un cuarto de queso fresco le voy a agregar la salsa cuando yo esté cocidita ya se han cocido mis tomates los voy a empezar a moler tradicionalmente como me han enseñado mis padres también vamos a moler el cilantro los ajos la cebolla en pedazos pequeños para que se preste y lo pueda yo moler más rápido para que se me facilite más en molerlo es una satisfacción en molerlo así como me han enseñado de esta forma como me han enseñado mis ancestros mis padres de esta manera yo lo estoy realizando así que se me ha hecho y y y y y de esta forma estoy terminando es un poquito cansado pero queda muy rica nuestra comida le voy a agregar un poco de aceite a la cazuela para freír los huevos voy a agregar sal molida picar un poquito de cebolla ya se encuentra caliente el aceite le vamos a agregar la cebolla bien acitronada la cebolla voy a agregar el huevo se ha llegado el momento de agregar la salsa le vamos a agregar sal el sazón preferido lo prefieren así aguadito o le pueden agregar otro poquito de agua el queso en pedazos pequeños para ya agregarle la salsa miren nada más lo que vamos a deleitar en esta nochecita una salsita verde con queso y huevito quedó riquísimo miren nada más lo está esponjando voy a bajar bueno vamos a probar que tal nos quedó la salsita con quesito y huevo tenemos que comer rápido para que no se nos enfríe nuestra tortilla porque si no se nos hace más dura como es recalentada ahí en las brasas quito caliente bueno amigos amigas esto quedó delicioso prepárenlo en casa van a ver que no les estoy mintiendo más que con su quesito miren bueno los quiero mucho nos vemos pues vamos y y y y y y y